No, no es por nada en especial, yo no lloro por llorar, es por todo lo perdido. No, no es por nada en especial, es por todo en que... No, no es por nada en especial, yo no lloro por llorar, es por todo lo perdido. No, no es por nada en especial, es por todo en general, porque nunca fui querida. Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. Si me enamoré algún día, nunca fui querida como las demás. Si he sembrado rosas, tuve las espinas, pero nada más. Si me enamoré algún día, nunca fui querida como las demás. Si he sembrado rosas, tuve las espinas, pero nada más. No, no es por nada en especial, es por todo en general. Porque nunca fui querida. Si me equivoqué, todo lo pagué.